Tachira, potencia informativa. Entonces cuando hablamos de esto, hablamos de la solidaridad gigantesca de los transportistas, entonces debe haber una solidaridad por parte del gobierno como lo hicieron. Repito, ayer me decían gobernador, no lo podemos creer que usted no va a entregar esas unidades por donde el presidente de la república y que viene el ministro a entregarla. Si quiere decir que ellos se sienten ahora apoyados por nosotros, esto no es politiquería, estos son hechos reales en socialismo, una realidad ejemplar para seguir trabajando con mayor hincapié y con mayor seguridad por el Estado de Tachira.